Noticias de Venezuela. Tarek William Saad dijo ante la ONU que en Venezuela no hay presos políticos. Los 102 militares presos lo desmienten. Mientras el fiscal general de la república impuesto por una extinta asamblea nacional constituyente en su momento era presidida por Diosdado Cabello, esa asamblea nacional constituyente la impusieron para tratar de contrarrestar la asamblea nacional legítima del año 2015 presidida en ese entonces por Juan Guaidó. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Tarek William Saad dijo el miércoles 11 de octubre ante el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que no hay presos políticos en Venezuela, pero por lo menos 102 militares desde generales hasta Cabo I permanecen detenidos por disentir del régimen o porque cayeron bajo sospecha de los cuerpos de inteligencia. 42% de ellos está en proceso de juicio con sentencias comprendidas de 5 a 30 años de prisión. La lista de los 102 no incluye quienes tienen casa por cárcel. Medidas de presentación están huyendo o en el exilio. Tampoco están los que son detenidos incomunicados durante días e incluso meses sometidos a interrogatorios amenazados y extorsionados y ya salieron de la lista aquellos que murieron bajo custodia del Estado. Algunos con años sin juicio como el general en jefe Raúl Isaias Baduel o torturados y dados de bajas como el capitán de Corbeta Acosta Arevalo. En un comunicado emitido el 29 de septiembre del 2023, el Frente Institucional Militar FIM, organización que agrupa a más de 250 oficiales en retiro, manifestó estupor e indignación por la condena de 10 militares presos políticos por parte del tribunal que poco antes condenó a seis sindicalistas que habían protestado por los derechos de los trabajadores. El FIM considera como aborrecible la arremetida contra los miembros de la Fuerza Armada considerando que no es más que la programada política de la domesticación y sujeción de la institución armada para que se mantenga dócil y entregada a las inquietudes y viles acciones de los déspotas contra el pueblo ya hastiado de su ineptitud y en clara oposición a ese poder usurpado y contra los mismos miembros de esa FAN a los que mantienen actuando en clara y continua violación a las disposiciones legales de nuestra Carta Magna con la abierta y nada disimulada aprobación y participación de los oficiales que ocupan los más altos cargos de mando dentro de la misma. consideraron que esos generales y almirantes que ocupan el poder en la institución castrense olvidaron los preceptos y principios de reglamentos y normas de lo que significa el mando y conducción de tropas además de ignorar el artículo 328 de la Constitución Nacional actúan sin consideración y con perfidos sentimientos contra sus compañeros de trabajo de promoción y sus subalternos olvidando la máxima militar que reza la lealtad de una virtud que circula en dos direcciones tanto del subalterno al superior como del superior al subalterno pidieron la revisión de los casos la libertad de los más de 200 presos políticos civiles y militares que son retenidos y torturados en los distintos penales y sitios de reclusión en los que los mantienen maltratados encerrados y abusados en su integridad física y moral a la vez que hicieron un llamado a los integrantes de las fan a recordar y aplicar los preceptos de compañerismo y solidaridad y aprendidos y acostumbrados en nuestra vida institucional con o para aquellos a quienes se les están violando besánicamente sus derechos naturales la lista del general con el título de los olvidados el general de brigada de aviación retirado Eduardo Arturo Caldera Gómez presenta la lista actualizada de los presos políticos militares que hay 31 del ejército uno de la armada nueve de la aviación 60 de la guardia nacional y uno de la milicia para un total de 102 por el ejercicio hay dos coroneles siete tenientes coroneles coroneles un capitán cinco primeros tenientes dos tenientes y 14 sargentos lo que hacen 31 en total de militares presos por razones políticas que pertenecen a ese componente coroneles Erwin José Granjirena El Chesuria y Johnny Rafael Mejías Laya siete tenientes coroneles Ovidio Andrés Carrasco Mosquea Durvis Enrique Melean Vargas Davis Esteban Mota Marrero Víctor Eduardo Soto Méndez Iber José Marín Chaparro Juan Carlos Peña Pal Pal Mithieri y Freddy Alberto Mogollón Rojas Señores cabe destacar que los presos políticos en Venezuela están viviendo unas de las peores crisis que les ha podido tocar en su historia ya que hay una dictadura que ha sumado todo el peso de la ley en contra de ellos los presos políticos que tanto tal vez creyeron que iban a hacerle bien a la patria sirviéndole al régimen a una dictadura que tanto caos y crisis ha ocasionado en Venezuela los presos políticos se dan cuenta más los militares que perdieron el tiempo y esto es un ejemplo para los presos o los militares que están en estos momentos sirviéndole al régimen que pueden vivir lo mismo terminar en prisión inclusive les suceda lo mismo que a Raúl Isaías Baduel comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video